Es el turno ahora de Pepe Álava, él estudió ciencias empresariales, se especializó en financiación e inversión, pero bueno, también ha estudiado criminalística y viene de la policía científica, o sea que, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, solo deciros que todos los que habéis oído y todos los que pasan por aquí, todos los que exponen póster, han estado en vuestro lugar, aunque os parezca mentira ahora. Todos hemos tenido la misma confusión de a ver por dónde me encamino, a ver dónde queremos ir, y cada uno ha tenido su camino. Uno, como ha dicho una compañera por las piedras, otro con la luna, y dice, a mí me pasó un poco distinto. Yo estuve eligiendo entre química o empresariales. Al final me opté por empresariales. Con mis problemas de antes, a vuestra altura, de bachiller y todo eso, con las matemáticas, después de solventar todo eso, pues, ¡pum!, la duda. ¿Qué hago? ¿Química o empresariales? Por diversas circunstancias, me declino por empresariales porque mi futuro, mi línea, mi camino era la empresa. Lo que pasa es que, claro, dice, el camino que nos marcamos a vuestra altura, pues, muchas veces nos falla. Entonces, me falló y al final, pues, dice, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Otra duda, ¿no? Dice, pues, bueno, pues, encuentro una salida en oposiciones, oposito a la policía. ¿Qué salida tengo? Dice, al final, después de tres años de formación en la academia, entro, vengo aquí a San Sebastián y entro en policía científica. Policía científica, empiezas a hacer especialidades y hay mucho campo. Como veis en las series, que hay ahora, hay muchas series de investigación en la televisión y en todas las plataformas, pues, desde la primera que fue el CSI, pues, ahí veis un poco el campo que tenemos en policía científica. Desde balística a informática a todo, ¿no? Fotografía y ahí tenéis mucho campo. Es otra salida que no siempre todos podéis acabar en investigación. Si pudiéramos, seríamos otro país, a lo mejor, porque aquí no dedican tanto a la posibilidad de investigación. Que se tendría que hacer, pero no se hace. Entonces, cada uno os tenéis que buscar una salida que os interese. Y como os ha dicho alguno o alguna, tenéis que elegir un camino que os guste. Porque si no os gusta y estáis ahí por una salida, por la familia, por los amigos o porque tiene muchas salidas a esa carrera, no vais a estar ahí cómodos. Vais a estar mal, vais a ser grises, como os decían también. Si os gusta, ese trabajo realmente no va a ser trabajo. Va a ser, pues, eso, una alternativa, un gozo, ¿no? No os va a costar trabajar y os va a interesar mucho más y vais a avanzar muchísimo en ello. Entonces, como os decía, prepararos. Ahora, pues, si no tenéis idiomas, no hacéis nada. La salida afuera, si no tenéis inglés, francés y lo que queráis, pues, no vais a poder salir. Entonces, lo que tenéis que hacer es, como decía, prepararos, prepararos y prepararos. Y podréis salir donde queráis. Y nada más. Es una pena que, como han dicho, que nos vayan a cerrar el museo, que espero que... Eureka! Y que espero que se cambie a otro sitio y que nos dan la oportunidad de, por vosotros, el poder seguir haciendo esto, ¿no? Porque si alguno de vosotros elige carrera de ciencias y alguno de vosotros encuentra el camino, pues, con eso ya nos damos por satisfechos. Nada más. Muchas gracias. Gracias.